Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Novo en Gerard. Soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, no hay nada más feliz para algunos deportistas de la UFC que verse arrastrados a las redes sociales de Conor McGregor. Yo les comentaba hace poco cómo Vinil Dariush estaba criticando a Charles Oliveira, porque Charles Oliveira, con su razón, y yo les explicaba sus razones, quiere pelear contra Conor McGregor. Y Vinil Dariush se inflamó y se insultó y se molestó porque cómo es posible que este hombre quiera buscar a Conor McGregor, que ya no significa nada cuando estamos aquí Macachet y yo, estamos en la lista, estamos en cola, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, respondió Conor McGregor. Y Conor McGregor le dice a Vinil Dariush que es el hombre más desconocido, el hombre menos importante, el hombre más insignificante en la historia de la UFC. ¿Es cierto esto? No, claro que no. Vinil Dariush es uno de los mejores guerreros y no por gusto está en el top 5 de la división ligera. Vinil Dariush tiene el respeto de todos aquellos de los que seguimos profundamente los deportes de combate y específicamente la UFC. Pero de alguna forma, Vinil Dariush es, en parte, eso que dice Conor McGregor. The biggest nobody. Cuando alguien lo dice así, no es porque sea un desconocido, sino es porque esa persona ha fallado, teniendo el lugar que tiene, ha fallado para hacerse notar de la forma en que debería haberse hecho notar. Y es cierto que Vinil Dariush pasa inadvertido en muchas ocasiones. Cada vez que hablamos de peleas y hablamos de potenciales candidatos al título, ¿cuándo mencionamos a Vinil Dariush? Apenas lo mencionamos. De hecho, vamos a decir la verdad. Y díganmelo aquí. ¿Quién se molestaría si mañana Dana White dice la pelea por el título mundial es entre Oliveira e Islan Makachev? ¿Quién va a levantar los brazos y decir qué injusticia más grande, pero qué cosa está haciendo Dana White? ¿Cómo es posible que hayan pasado por encima de Vinil Dariush? No. La mayoría de ustedes, yo diría, la inmensa mayoría de ustedes, diría, caramba, tremenda pelea Boliveira contra Islan Makachev. De hecho, yo lo siento en la calle y lo siento aquí en los mensajes que ustedes me dejan. Hay tanta gente que daría cualquier cosa porque la UFC pasara por encima de Vinil Dariush o tuviera la excusa perfecta con la lesión de Vinil Dariush para adjudicar desde ya la batalla de Islan Makachev contra Charles Oliveira. Charles Oliveira, por supuesto, que quiere a Conor McGregor. Y yo les he explicado muchas veces lo que significa pelear contra Conor McGregor. El dinero que trae, la notoriedad que trae pelear contra el notorios, la vitrina mundial, la cantidad de sponsors que se van a sumar a tu cartera de inversiones. Es increíble cómo te cambia la vida una pelea contra Conor McGregor. Pero yo siento que todavía Charles Oliveira no tiene el peso específico, digamos, de un Kamaru Osman. No tiene el peso específico, digamos, de un Israel Adesaña. Es mi opinión, es mi percepción. Es un hombre que ha ido ganando respeto, ha ido ganando admiración del fanático, pero todavía no tiene una voz grande para hacer que Denaguay piense por el camino que él piensa. Por ejemplo, él dice, yo quiero una pelea en Río de Janeiro o quiero una pelea en Sao Paulo. Yo no veo eso pasando por el momento, por el momento. Ojo, que esto es algo que sí puede pasar en el futuro, pero ahora mismo no creo. Yo, si Charles Oliveira le dice a Denaguay, yo quiero pelear contra Conor McGregor. Probablemente, probablemente Denaguay le diga, ok, y vira la espalda. Y más nunca se tome un momento de pensamiento para una pelea de Charles Oliveira contra Conor McGregor. Camaro Osmond le dice algo a Denaguay y Denaguay pone atención. Adesaña dice algo y Denaguay pone atención. Ahora, Conor McGregor dice algo y Denaguay pone atención. Pone más atención Denaguay a Conor McGregor que la que le puede prestar a Oliveira. Y mucho menos a Vinitavish. Si Islam Makachev no hubiera tomado la posición que tomó contra Rafael Dos Anjos, probablemente ya esa pelea estuviera aquí, en cartera hecha. Si Islam Makachev hubiera enfrentado a Dos Anjos y no hubiera dejado en precario a Denaguay, que sí estaba molesto porque yo lo vi muy cerca de mí molesto, quién sabe dónde estaría ya la pelea de Makachev contra Charles Oliveira. Probablemente ya lista para octubre en Abu Dhabi. Pero yo siento que Denaguay tomó una posición de la cual no quiere desvariar ahora. Él dijo en aquel momento, tiene que pelear con Vinitavish. Yo siento que en el fondo Denaguay también quisiera pasar por encima de sus palabras y ordenar ya la pelea de Makachev contra Oliveira. Tiene mucha presión. Déjenme decirles, tiene mucha presión Denaguay. Hay mucha gente que están pidiendo ese combate ordenado de inmediato. Probablemente no pase en octubre, pero en diciembre, quién sabe lo que pueda pasar. Quién sabe si Oliveira en diciembre tiene más palanca para negociar y tiene entonces así la posibilidad de decir, vamos a Brasil. Quién sabe. El tema es que Vinitavish va a quedar como una especie de figura decorativa en todo esto. Si pasan por encima de él, si ordenan la pelea de Makachev contra Oliveira, ni mencionan a Vinitavish, yo creo que va a ser un golpe bastante duro para este asirio que sin duda alguna ya lo daban como futuro rival de Makachev. Pero yo creo que va siendo otra especie de León Edwards. Otro medio peleador semi maldito que no acaba de encontrar el camino y ve cómo otros van pasando por encima y pasando por encima mientras él se queda atrás. Ojalá que no sea el caso. Ojalá que mañana se recupere y se dé la pelea contra Islan Makachev. Pero si esa pelea no se da y pasan por encima de él, pues parte de lo que dice Conor McGregor, the biggest nobody in the company, ya sabemos por qué lo dice. ¿Crees que tiene razón McGregor cuando dice que Vinitavish es nadie en la empresa, que no lo toma en cuenta? ¿O es McGregor siendo McGregor? Dame tu opinión aquí, en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, para estar lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.